Muchas gracias de veras por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Yo quiero presentarles aquí a mi fórmula que primeramente Dios y con el apoyo de todos ustedes encabezaremos el Ayuntamiento Municipal. Primeramente quiero presentar a mi esposa, mi amigo Dante Serquivel, que por supuesto estará con ustedes atendiendo la salida en el DIF, como ustedes se merecen. Y aquí está también la señora Coco Vega Cabrera, regidora por la delegación de Bernal. La señora Leti Díaz González, de la delegación de Villaprogrés. Y representando a nuestra juventud de Serquiel Montes, aquí al joven Armando Fedebrino Montes. También está con nosotros la señora Margarita Montes Velázquez, de la comisora municipal de ahí de Serquiel Montes. Aquí dos jóvenes ganaderos que ustedes seguramente conocen, a José Luis Ramírez Fernández Echarro. Y creo que no necesito presentación aquí con ustedes, porque todos lo crecen, lo conocen. Y todos están también aquí con mi amigo Lencho Fedebrino Fedebrino. Pues estamos aquí, de veras, con mucho gusto, compartiendo la salida con ustedes. Y queremos decirles que, primeramente Dios, que nos apoyen a ustedes con su voto, este próximo 7 de junio. Que deben de cruzar el emblema de polo, que sepan que soy candidato independiente. No voy absolutamente por ningún partido. Si, el emblema es polo, y hay que cruzar el polo. Y si me quieren hacer, una disculpa, una corrección. Me faltó presentar a nuestra queridísima compañera, Sandra, Sandra Montes Velázquez. Creo que muchos de los aquí presentes me conocen, saben del trabajo que hicimos en aquel entonces, en el 97-2000. Y creo que, sinceramente, yo aprecio mucho aquí al Jarway, porque siempre que venía yo aquí, siempre me recibían con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y creo que trabajamos muy, muy de la mano con todos los habitantes del Jarway. Tenga la seguridad de que, primeramente Dios, igualmente trabajaremos. Yo veo en las condiciones en que vive la gente del barrio, y que les pondremos especial atención. Sabemos de la necesidad de arreglar las calles, de poner banquetas, de ampliar la red de electrificación. Y muchas cosas, muchos mejoramientos de vivienda que también haremos aquí, en esta comunidad del Jarway Grande, para toda la gente que lo necesite. Nada más, les pido que confían en nosotros, que confíen en un servidor y en la fórmula que yo represento. Y que, primeramente Dios, como les digo, haremos mucho trabajo, mucho trabajo, aquí en el Jarway. Como en todas las comunidades de nuestro municipio, y desde luego también en la cabecera municipal. En aquel entonces, hace 18 años, teníamos un presupuesto de 37 millones de pesos. Y creo que hicimos muchas cosas aquí en el Jarway, como en todas las comunidades de nuestro municipio. Ahora quiero que sepan que el presupuesto para el municipio de Ezequiel Mote son 130 millones de pesos. Imagínense ustedes lo que vamos a hacer con todo ese dinero. Vamos a hacer mejoramientos de vivienda, banquetas, arreglar calles, empedrados, en fin, muchísimas cosas. Pero para lograrlo, necesito del apoyo de todos ustedes. Yo quiero que me apoyen para que este próximo 7 de junio, voten por pueblo. Así como esté el empleo, así lo aparecerá en las boletas electorales. Ténganlo mucho en cuenta, por favor. No represento a ningún partido político. Soy candidato independiente. Porque ustedes, ustedes me hicieron favor, muchos de aquí, apoyarme con sus firmas. Y con sus firmas, logramos el registro. Y por eso estamos aquí. Yo les quisiera preguntar a toda la gente de aquí del Hawái. ¿Por quién vamos a votar el próximo 7 de junio? ¡Por favor! Muchísimas gracias. Y tenga la seguridad que estaremos ahí en la presidencia municipal para atenderles y para servirles. Porque también implementaremos el programa de Lunes Ciudadanos. Todos los lunes nos verán ahí en el jardín, dándoles atención, prestándoles todo, todo la atención que ustedes se merecen. Ahí les vamos a dar la cara de frente y no nos vamos a esconder. Ahí estaremos para servirles y atenderlos. Muchísimas gracias.